El evento se ha convertido en algo muy fuerte entre la comunidad y los niños, tanto las empresas como el público en general, que se acerca a caminar por ellos, es muy gratificante. Uno siente que como organización de ayuda, uno no está solo. Relevo por la vida ha ido creciendo a través de los años. Llevamos 11 años de estar celebrando esta actividad aquí en el Parque Amaro, pero este año ha crecido más que nunca. Realmente es impresionante ver la cantidad de gente que ha llegado en las tres primeras horas de la carrera, con el tiempo medio nublado y lloviendo también. Esta carrera, el primer año, quizás no llegaba ni a 2.000 personas y este año llevamos una preinscripción de 30.000 personas y no sabemos hasta dónde podemos llegar mañana a las 8 de la mañana cuando termine la carrera. Relevo por la vida nació en el 2001. Queríamos hacer una carrera donde se vinculara la comunidad con los niños. Hicimos una carrera en Albro y luego al siguiente año nos parecía que había que hacerla crecer, que tenía que tener más participación de la comunidad. Ahí fue donde inventamos hacer que cada equipo fuera una empresa y se participara en equipo. Gana el equipo de más vueltas ya al parque durante las 24 horas. que no había que tener más participación de la carrera. ¿Cuántas vueltas vais a dar? No sé, hasta que alcance porque después tengo que ir a otro lugar ¿Y por qué venís a la carrera? Para ayudar, siempre hay que dar la mano, hay que dar una mano Porque a uno le gustaría que también le extendieran la mano cuando tú le necesitas ayuda de alguien Cerca de 900 niños que tenemos registrados en la fundación Se van a beneficiar con los programas de ayuda Todo este esfuerzo se hace por el tratamiento de los niños La fundación cubre medicamentos, pasajes, hospedajes, transporte por todo el país Para que los niños vayan y vengan por los años que dura su tratamiento Así que realmente este es un esfuerzo de todos y para todos los niños con cáncer